La Sociedad Estudios y Obras de Ingeniería Finalizadas con éxito las pruebas del telequino en Bilbao, un grupo de empresarios vizcaínos constituyó en 1906 la Sociedad Anónima Estudios y Obras de Ingeniería, con el objeto de estudiar y experimentar los proyectos o inventos que le sean presentados por don Leonardo Torres Quevedo. En 1907 reactivan la patente del transbordador de 1887 con una nueva, incorporando el diseño de la barquilla en abanico, con la que se alcanzaba prácticamente el ideal de resistencia estructural, y decidían financiar la construcción del transbordador en la ubicación ya estudiada en 1903, en el Monte Uriar de San Sebastián. Gracias por ver el video.